¿Podría hablar con usted, Mirita? Ya le dije que no quiero verlo nunca más. Váyese. Me va a tener que escuchar nomás, porque es muy importante lo que le tengo que decir hoy. A ver, ¿qué? Acaba de meter preso a Clemente Valencia. Dentro de un rato mis superiores van a dar la orden de apresarme. Voy a pagar por lo que hice. De todas maneras, Castaño, para mí usted es el asesino de Martín. Le pido por lo que más quiera que me perdone. Usted sabe que yo soy un mandado, no más. Estoy arrepentido. Se lo juro por todo el amor que le tengo que yo estoy arrepentido. Ojalá que se arrepienta de verdad, Castaño, por lo que le hizo a ese hombre. Y así salve su alma. Yo la amo, Mirita. La amo como nunca he amado a nadie en mi vida. Así la amo. Yo no. Y entiéndalo de una vez por todas. Capitán Castaños. Tenemos orden de llevarlo al cuartel. Cumplan con su deber, pues, hombre. Arréstenme. Con su permiso. Capitán Castaños. Capitán Castaños. Así. ¡Gracias! ¡Rafael! 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 ¡Martín! ¡Martín! ¡Está vivo! ¿Qué estás diciendo, mujer? Esta carta, esta carta de la señorita Leonor, pues, dice que aquí que está vivo y también va dirigida a usted, pues. Mira. ¿Es verdad? Sí. ¡Sí, es verdad que está vivo! ¡Sí, es verdad que está vivo! ¡Martín! ¡Martín! Leonor, ¿cómo se siente? Soy yo la que tiene que estar preocupada por usted. Nada se compara a verla sonreír. No tiene que preocuparse nunca más por Clemente, Martín. Él está preso. ¿Por qué? Clemente fue quien preparó el atentado contra usted. Clemente. Me parece que Clemente no se va a detener nunca. ¿Y usted? ¿Cómo se siente usted? Mucho mejor ahora que veo que usted se está recuperando. Ahora, por favor, descanse. Cualquier cosa que necesite, usted me lo dice a mí. Yo voy a pasar toda la noche al lado. Usted. Gracias. Leonor. Le quiero pedirle que siga sosteniendo mi mano. ¿Puede ser? Por supuesto que sí. ¿Qué fue lo que pasó? Se está volviendo loco. Se va a tener que resignar nomás porque vamos a tener que pagar por lo que hicimos, oiga. No tengo nada que pagar, desgraciado, nada. Don Damas, ojo de testigo, que usted me ordenó que matara a Martín Ría. Lo que diga ese viejo desgraciado estafador de mierda me da exactamente lo mismo. Yo voy a salir de aquí porque el único asesino es usted, Castaños. Probablemente voy a tener que cargar toda mi vida con eso que adentro aquí en mi conciencia. Pero usted no se la vaya a na pelado, oiga. No sea estúpido, Castaños, cuando ha visto que un hombre como yo pagué con cárcel. Lo único que se va a pudrir aquí es usted. Yo vuelvo a los brazos de mi mujer. Su mujer no lo quiere ver ni pintado en fraile, oiga, ¿qué es ahí con usted? Voy a hacer que se traigan sus palabras, Castaños. ¡Se lo juro! ¡Se lo juro! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¿Realmente te sientes bien, hija? Sí, papá. Yo creo que es probable que no hayas sido tífus lo que tenía. Te ves muy cansada. Es que no dormí muy bien. Pasé la noche cuidando a Martín. Eso no corresponde, Leonor. Ay, papá, eso es lo que menos importa ahora. Yo estoy preocupada por él. Me preocupa su integridad. No tiene por qué estarlo. Clemente y Castaños van a pagar por lo que hicieron. Castaños sí, pero Clemente probablemente se salve. No, Leonor, esta vez sí. Voy a contratar un abogado para que defienda a Martín. Gracias, papá. No, no tiene por qué. Ahora, lo que yo creo es que, luego del juicio, Martín debería volver al norte. Ah, yo creo que eso lo debiera decidir él, ¿no le parece? Yo entiendo sus aprehensiones de onda, pozo. Pero yo vine a estudiar Derecho aquí. Y no me voy a mover por lo menos hasta que me titule. Sabía que así iba a ser su respuesta, Martín. Martín, no tengo duda de que se hará justicia. Pero Clemente y Valencia no se van a quedar de rasos cruzados. Y usted, créame que no le tengo miedo. Todo lo contrario. Yo voy a estar dispuesto a enfrentar a todo aquel que pretende atacarme injustamente, don Damaso. ¿Demaso, con quién estás aquí? Doña Ingracia. ¡No puede ser! ¡Usted está muerto, Martín! ¡No! Mamá. ¿Mamá se siente mejor? ¿Dónde estoy? En... ¿Dama Su? ¿De dónde vienes, Damaso? Tranquila. Descanse. Ustedes. Ustedes tenían oculto a Martín Rivas. Ingracia, por favor. ¡Ustedes! Pero ¿cómo fueron capaces de ocultarlo? Sabiendo que Clemente está encerrado por ordenar su asesinato. ¿Se dan cuenta? Si Martín está vivo, entonces no hay ninguna razón para que Clemente siga encerrado. No, mamá, tranquila. ¡Déjame! Debería dar de vergüenza. Tenemos que hacer algo, papá. Tranquila. No te preocupes. Ya informé a las autoridades de lo que está ocurriendo. Martín Rivas está vivo. Sí. Ahora va a ser mucho más fácil que usted salga de la cárcel. Lo único que le pido, Clemente, es paciencia. Usted es muy noble, señora Ingracia. No me diga eso. A mí se me ocurrió una forma para salir hoy día mismo de la cárcel. Usted me ayudaría. Por supuesto. Dígame qué tengo que hacer. Hablar con Martín Rivas. Ay, Martín, tenía tanto miedo por usted. No se preocupe. Ya estoy mucho mejor. Qué güey. Y de espera que no detenga el juicio contra Clemente y Castaños. Es lo que todos queremos, Rafael. Hay que tener fe en la justicia. Yo quisiera agradecerle todo lo que está haciendo por mi amigo, señor. No tiene por qué, joven. Señorita Leonor, yo quería pedirle permiso para quedarme a cuidar a Martín. No hace falta. De verdad que no hace falta. Ya me siento mucho mejor. Martín, ¿te acuerdas de alguien que te haya ayudado? ¿Cómo te salvaste, hombre? No. Solo me acuerdo de un hombre que en algún momento me ayudó a levantarme y... Creo que fue el que me trajo hasta acá. No sé. No me acuerdo. ¿Qué pasa, mamita mía? ¿Viene a retarme de nuevo? No, sí. Vengo a... Vengo a informarte que... El Pedro me va a venir a visitar hoy día, pues. ¡Pero mamita! A ver... Te dije que vengo a informarte. No vengo nada. A pedirte permiso. Mamita mía, ¿usted no se da cuenta que ese caballero la engaña como quiere? Si así ha sido, es porque yo no lo he atendido bien. Porque si yo lo hubiera atendido bien, él me trataría bien también a mí, como una reina, ¿me entendí? Y en la medida en que me trate bien, mejor me va a dejar para cuando él pare la charla y no esté en este mundo, pues. De eso depende tu futuro también. ¿Mi futuro? Claro. Si tú lo tratás bien al Pedro, lo vayas a tener como un padrastro que te puede dejar como heredero, pues no es que no tiene hijos. ¿Qué es eso, Martín? Doña Ingracia. Me alegra mucho verlo mejor. Se lo agradezco. Acabo de estar con Clemente. Bueno, no me interesa saber nada de ese tipo, discúlpeme. Por favor, le ruego que me escuche. ¿Es para qué? ¿Usted pretende defenderlo ahora después de lo que me hizo? Él está arrepentido. Pero eso es imposible. Le doy mi palabra. Hable con él. Por ningún motivo. Se lo suplico. No, doña Ingracia. Yo voy a esperar a que la justicia sea la que decida. ¿Qué es lo que pretende, Martín? ¿Quiere encerrar a Clemente para quedarse con Leonor? No. Yo simplemente, como le dije, quiere que sea la justicia la que determine si Clemente Valencia es culpable por lo que me hizo o no. El futuro de un hombre arrepentido está en sus manos. Piénselo. Algo en medio, ¿ya sabía? Hola, joven. Oh, Lidia. Qué gusto verla. Igualmente, pues. Oiga, voy a llevar manzana y membrillo. Vamos, Edith. ¿Por qué está tan contenta usted? Bueno, porque desde que apareció Martín ya no tengo por qué estar a pensionar. Parece que ahora soy yo el que se va a poner triste. ¿Por qué? ¿Acaso no recuerda que usted me dijo que lo amaba? Bueno, pero no hablé de cera. ¿Por qué no me invita a ir a dar un paseo mejor? No, no, no. Así no es la cosa por Lidia. Yo sí no me puedo utilizar así. Yo no quiero ser el segundo en su corazón. Yo tengo mi orgullo. Lo que yo esté enamorada de él es una cosa. Otra cosa es lo que él siente por mí. Yo quiero ser el único en su corazón, Lidia. Lidia, ¿tenemos que volver a la casa? Sí, sí, ya le compré todo lo que necesitaba el joven. A la casa. Permiso. No se equivoque, Alemáncito. Ella lo está usando de pañito de lágrimas. A mí me ha usado muchas veces. Así que mejor, hágase un lado. ¿Saber? ¿Y dejarle el camino libre a Uce? Ni muerto, chiquito. ¿Me está desafiando? Por supuesto. Y estoy seguro que puedo lograr el amor de Lidia. Me da mucha risa su insistencia. Pero acepto el desafío. Porque en muy poco tiempo me va a ver entrar del brazo de la Lidia a la cadena. Alemáncito. ¡Chiquito! ¡Este chiquito! Martín. ¿Pero qué has levantado, por Dios? Nada, ya me siento bien. No hay motivo para seguir en cama. Me alegra mucho verlo mejor. Mucha gente. ¿Usted se siente bien? ¿Leonor, le pasa algo? No, nada. La conozco. Dígame. ¿Qué le pasa? Oye, que estoy tan preocupada. ¿Por qué? Yo no creo que la justicia vaya a condenar a Clemente, Martín. Lo más posible es que Castaño se pudra en la cárcel. Pero Clemente no. Pero esperemos a ver qué pasa. No nos tenemos por vencidos tan pronto. Quizás si usted pudiese hacer algo. ¿Qué? Si pudiese convencer a Clemente de que me deje de libertad y así yo pueda rehacer mi vida, yo sería la mujer más feliz del mundo, Martín. ¿Qué hago? ¿Quién te dejo pasar? Rivas. Buenas noches, señores. ¿La señora en gracia habló con usted? Sí, lo hizo. Estoy... Estoy muy arrepentido de lo que dice Rivas. Yo vengo a ofrecerle un trato, Valencia. ¿Usted irá? Estoy dispuesto a quitar todos los cargos en su contra y dejarlo en libertad a usted y su cómplice. ¿A cambio de qué? De que se aleje de Leonor. Para siempre. ¿Cómo no voy a entender que quiera separarte de Clemente? Papá, yo sabía que usted lo iba a comprender. Por supuesto, hija. Ahora, la única manera es consiguiendo una dispensa papal. ¿Y usted haría algo así por mí? Pues lo intento, por supuesto que sí. Nunca debiste casarte con ese hombre. Ahora, escúchame. Si conseguimos la dispensa, vas a tener que ser muy cuidadosa. ¿A qué se refiere? ¿A qué? A que si quieres rehacer tu vida, ¿entiendes? Tendrás que esperar un tiempo más que prudente. Por supuesto que sí, papá. Cuente con eso. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Se volvió loco, Rivas? ¡Ella es mi mujer! Bueno, tómelo o déjelo. Pare que rían, nos tiene en su mano un Clemente. Yo no voy a renunciar a ella. Sería mejor que haga lo que le está ofreciendo, oiga. ¡Cállese, Castaños! Yo jamás voy a renunciar a mi mujer. Ella es mi, Rivas. Bueno, entonces le va a tocar después hacer una larga temporada en esta cárcel. ¿Qué falta que le hace? ¿Qué se ha imaginado, desgraciado? ¡Me las va a pagar, Rivas! ¡Me las va a pagar! Acá traigo más pancitos. Eh, por favor. Bueno, bueno. ¿Se sirve más vinito, don Pedro? ¿A este qué bicho le picó? ¿Cómo que qué bicho le picó? Está siendo amable con usted nomás, por Pedro, eso. ¡Le sirvo, no! Bueno, bueno. Oye, ¿desde cuándo que estés tan amable tú con el don Pedro? No, hace rato ya. Lo que pasa es que a mi mamita la cierta falta un marido. ¿Cómo estarás enfermo, tu cabrón Bernardo? ¿Enfermo? Está sano, pues, míralo, ¿no ves? Está rosadito. Lo que pasa es que le hizo juicio nomás, pues, entró en razón. Bueno, me parece bien. Si sigue así, soy capaz de entrecerle trabajo en mi fondo. Ay, don Pedro, pero si Amador no sabe hacer nada, pues. Pero puede aprender, pues. Las tonteras que se le atacaron a un naga caso, oiga. Oye, Adelaida, sírvele más a Charquicana, don Pedro. Eso. ¿No ves que tiene el plato vacío, mi patrastro? Sírvele tú, vos no soy tan amigo de él ahora. Ya, don Pedro, yo le sirvo. Pásale el plato para allá, pues, eso, ya, póngale. ¿Le sirvo más leche, caballero? Échete nomás. No es que tengo que reponerme, ¿verdad? ¡Oh, Pedro! Las cosas que hice, señor, por Dios. Virgen Santísima. Oye, ¿y el Amador? Está a su pieza todavía. El Amador está... Es que pasó muy malas noches, el Amador. ¿Sí? ¿Qué le pasó? No, si está de lo mejor anoche, señora. Bueno, ¿y está durmiendo todavía? Yo creo que sí. Esto yo lo resuelvo antes que cante un gallo. ¿Qué te pasa aquí? Mamita, ¿se puede ser porque te vi corta en Borama y no despertar, eh? ¡No, Amador! ¿No era que querías trabajar conmigo? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, pues, acuérdate que tú me dijiste que querías trabajar en el campo con Don Pedro. Sí, con mi padrastro. Bueno, entonces tienes que aprender a levantarte al álbum, por el campo, pues. Ya, ya, vamos a andar, vamos, vamos a andar, ya. No es necesario que me lo hagan. Por favor. Gracias. ¿Y el tío Pedro? Ay, no llegó a dormir. Tú sabes cómo es. Bueno, él tiene su vida. Hay que dejarlo. ¿Y tu vida, hijo? ¿Cómo está? Disculpen. Me resulté incómodo que me llame, hijo. Aún. Perdóname. No, 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 no. No es su culpa de que está bien. Bueno, mi vida, mi vida... Bien. Cada día más ligada a la sociedad y la igualdad. ¿Y tu corazón? No hay tiempo para eso. No me digas que piensas quedarte solo. No lo descarto. Créeme que no se pasa muy bien. A mí no... No me ha ido muy bien en ella el amor. Me ha costado mucho... Dejar de amar a Matilde. Siempre pensé que... Que yo iba a ser la mujer de toda mi vida. Y la olvidaste, Rafael. Le juro que no quiero sentir esto, mamá. Pero más grande que yo... No he podido olvidar a Rafael. Todos los días me despierto... Pensando en que todo va a pasar. Que el tiempo va a borrar las huellas de dolor... Pero él sigue estando en mi corazón. Ay, Matilde. Te angustia la idea de casarte con Agustín. Tengo que hacerlo. A lo mejor eso me ayudó a olvidar a Rafael. No. Rafael te hizo mucho daño. No es bueno que pienses en él, mi amor. Pero mientras estuvimos comprometidos... Fui la mujer más feliz del mundo, mamá. Y ahora soy la más desdichada. Abuela. ¿Cómo está tu novia? No se siente muy bien. Ay, precioso, siento decírtelo. Pero a mí me parece que esa niñita es un poco... Loquita. No quiero pensar en eso, abuela. ¿Le parece si hacemos un paseo juntos? Ah, encantada de la vida. Voy a ir a comprar unos dulces para el camino. Bueno. Disculpe, dice Candelaria. ¿Está acuerdo de mí? Por supuesto que me acuerdo. Siga su camino, niño. No le voy a quitar nada mucho tiempo. Quiero saber yo una cuestión. ¿Cuál es la relación que usted tiene con don Pedro Salvé? ¿Por qué me haces tú esa pregunta? Tengo la sospecha de que ese caballero engaña a mi mamita a mi vida con usted. ¡Clemente! ¡Clemente! Mire. Mire lo que acaba de pasar. ¿Qué pasa, señora? ¿Qué le haces tú, niño? ¿Este estudiante la está molestando? A ver, a ver, calmémoslo, ánimo, tía. Yo lo único que quiero saber es, sí. ¿Don Pedro Salvé engaña a mi mamita a mi vida con la misa candelaria o no? ¿Cómo se te ocurre decir algo así? Entre mi abuela y ese señor no hay nada. No te equivocas, Agustín. Pedro Salvé y yo estamos juntos. ¿Cómo? Muchas gracias, misa candelaria. Eso era todo lo que quería escuchar y lo pido. ¡Saldrame! ¡Abuela! Una sola palabra de esto a nadie. ¿Qué hace aquí tan solo? Nada, estoy haciendo ahora para irme a clase. Nada más. ¿Pero cómo? ¿Piensas volver a clases tan pronto, Martín? Por supuesto. No veo ningún motivo para no hacerlo. Admiro tanto su interesa. Y yo su dulzura. Me siento tan extraña cuando estamos los dos solos. ¿Me extraña? Sí, no sé. Es como una sensación física. No quiero separarme nunca más de usted. ¡Suelte a mi mujer, Rivas! No lo quiero cerca de mi hija. Pero los damas son... No quiero ningún asesino cerca de Eleonor. Y entérese. La dispensa papára está en curso. He solicitado a la Santa Sede anular el maripodio. Matilde, solo estoy haciendo lo que usted me propuso. ¿Qué cosa? Bueno, lo pensé y... Y sí, creo que si usted quiere tener una relación con Rafael o con cualquier otro hombre, yo puedo hacer lo mismo con la primera señorita que se me cruce por delante. La próxima vez que la pinche haciéndola arrumar con Gabriel aísla de conmigo, vieja fresca. Eso no es posible. ¡Ah, mire que no puede ser posible que esté casado conmigo! ¿Por qué no? Porque Pedro está casado conmigo. ¡Silencio, carajo! ¡No, no, no! De ahora me adelanté, mira. Usted puede ocupar a Martín Rivas por todos los tormentos que va a vivir. Porque usted va a pagar y muy caro por todo lo que me ha hecho usted. ¡Silencio!